Indicarles que el Tribunal Departamental de Justicia, siempre con la visión de que la atención sea más pronta y oportuna y en coordinación con nuestras autoridades del órgano judicial, como el doctor Esteban Miranda, magistrado por Cochabamba en el Tribunal Supremo de Justicia, y la doctora Mirta Menezes, presidenta del Consejo de la Magistratura, se ha gestionado la creación de dos nuevos juzgados en el trópico de Cochabamba, uno en Entre Ríos y otro en Ibirgazama, esto con la posibilidad de que nuestra ciudadanía tenga mejor acceso a la justicia y pues de esta manera también contribuir a una justicia pronta y oportuna. Asimismo estamos gestionando la creación de una oficina de atención de servicios del DEJAP y del CENDI, certificados de no violencia en el municipio de Villa Tsunari, y esperemos que todos estos proyectos, estos juzgados y estas oficinas se materialicen hasta fines de junio de este año, para contribuir, como digo, de esta manera, en la atención pronta en la iniciación de justicia. Chimoré necesita también un juzgado porque día a día la población crece y necesita de mayores juzgados para una atención pronta en los problemas que tengan y lleven a la vía jurisdiccional. Vamos a continuar con estas gestiones, pero eso sí, siempre en coordinación con nuestras autoridades nacionales y también con toda la población, por supuesto. Yo quisiera indicarles que en este momento están funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera de nuestro tribunal, así como el Jefe de Servicios Judiciales, el doctor Borda, coordinando con los gobiernos autónomos municipales para ver dónde van a emplazarse estos juzgados, en qué oficinas, porque ya, como les digo, la designación va a ser muy pronta. Todo esto tiene que materializarse hasta fines de junio de este año. ¡Gracias!